En el nombre del Padre En el nombre del que juega sabiendo que todo se pudre Dos intocables siempre culpables de un sonido que todo lo cubre Dos animales con el techo más allá de las nubes Completamos el juego, grabamos miedos a fuego pa' cambiarlos por cobre La mitad ya me aburre, la otra mitad no sé por qué corren Mejor que se borren, damos la cara por ellos mientras el tiempo transcurre Me explica Nada de borrar la mierda que estabas haciéndote ayer Sigo pensando que el escenario dará mi fidel No quiero respeto sabiendo el reparto, no quiero poder Ella cruza las piernas conmigo sonando orgasmo de puro placer Soy rey mi trono La reina me espera Él y cerveza pasando de todo, no hay nadie afuera Ni plomo ni pasta, solo ideales que se subacan Animales entrando a la gresca, solo rimando se sale de esta La reina me basta, sangre en la pista, un fuego y a fuego No quiero estar en su lista, hablamos de pasta, no pero un tal ego Después de lo dicho, a ver qué haces luego Después de lo visto, me suda el rabo Yo tiro hits como amigos, lo de su pipa se paga escondado Como Madonna a la Super Bowl, como Zidane después del gol Desde la tarima escupiéndole encima todo el panorama del rap español Que está en España, va de farol No tiene mano, tiene el control Tira rompiendo en el cable, deja que hables, están escuchando tu voz Si sembráis paz, la guerra hará cenizas vuestro campo Si sembráis odio, viviréis sembrando odio y punto La puta gloria solo es pa'l que está dispuesto al cambio La paz solo es pa' aquel que sabe pensar en conjunto La vida no quiero armatir, mírala como se escapa Ahora la música es gratis, se ha convertido en la puta barata Solo queda competir, hasta matarnos, o hasta saciarnos, o hasta saberios O hasta que colaboremos, perdemos la vida buscando al dorado Para darnos cuenta que estamos a cero Quien vive de sueños mal vive si falta el dinero No importa que el corazón muera mientras la mente genere la cura Solo pido que no me desplome para que los lobos no estén a mi altura Por nunca rendirme me admiro, te jode y te comes mi golpe de remo Aquí nadie te reconoce una mierda aunque haya reventado el jodido baremo Puede que nada me lleno, que todo me canse, o que cueste más superarse Pele demasiado, faça demasiado, pose demasiado peso para sostenerse Empieza a notarse, hipocresía nada más acercarse Todo por plays veréis, la música muera al subir a Youtube Aviso, no quiero una vida cómoda como una mona dormida entre seda Quiero encontrarme a mí mismo, aunque renuncie a cosas que no deba La vida me enseña el del medio desde que era un crío Quiero saber de mí, no eres de los míos, quieres que confíe Pero hablas de hielo sin saber qué coño es el frío Hey, me sudas la polla fake, Luquilan no entra el trapo, ok? Luquilan juega en otro game, cualquier puto peón tumbará tu ley TND, TND, odio, odio, ruinas, basta, espinas TND, TND, odio, odio, venga, basta, basta, además TND, odio, odio, venga, basta, además TND, odio, venga, basta, además